En el informe semanal de la Policía de Nicaragua, presentaron a sujetos detenidos por diferentes delitos. Fueron capturados 45 delincuentes por delitos de peligrosidad, 7 de ellos autores de muerte de homicida, 29 por robo con intimidación, asaltos, 9 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas consisten en 12 armas de fuego, 2 kilos con 253 gramos de cocaína, 2.500 plantas y 11 libras de marihuana y una camioneta vinculado a estos hechos. Los capturados por autores de muerte de homicida, en Rivas, 3 capturados, 3.500 delincuentes capturados por robo con intimidación y tenencia ilegal de armas en el municipio de Muelles de los Bueyes, Darwin Antonio López, Yesel Chávez García, Guillermo Gutiérrez González, Félix Santiago Cabrera Mejía y Óscar Antonio Gutiérrez González. Como evidencia se le ocupó un arma de fuego, teléfonos celulares y dinero que habían sustraído a las víctimas. Tres delincuentes presos por delitos de abastecedores de droga en el departamento de Managua, en los distritos 6 y 10. Como evidencia se le ocupó 2 kilos con 253 gramos de cocaína, 1 libra de marihuana, 1 camioneta y dinero producto de la venta de la droga. En el municipio de Ciuna, en el tema de los abastecedores de droga, fue capturado Santo Felipe Reyes Rosales, a quien se le ocupó 2.500 plantas de marihuana. En el municipio de Bluefield, Ángel Antonio Barrera Cano, capturado por la Policía Nacional, cuando cargaba en un bus de transporte colectivo 6 libras de marihuana. Delincuente preso por abastecedor de droga en el municipio de Bluefield, Costa Caribe Sur, Wendell Delmar Alexander, se le ocupó 2 libras de marihuana. En el municipio de Telí, Gloria Maciel Villavicencio Oliva, ocupándole 2 libras de marihuana. En el municipio de La Concepción, Masaya, José Antonio Gutiérrez Dima René García Echeverry, ocupándole 1 libra de marihuana. 15 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos de la ciudad de Managua y 9 delincuentes presos en los departamentos de Matagalpa, Rivas, Inotega, Chinandega, Nueva Segovia y la región autónoma Costa Caribe Sur. Las armas ocupadas, una pistola, 6 revólveres, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12, tres armas de fuego artesanales, actas para el disparo. Los sujetos y las evidencias fueron entregados a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.